y bien raro porque la pedido garcía no es como un carnaval aunque fuera lópez o ramírez nada como nada y todos son de a esa miguel morazán solo aquí cuando ellos venían al principio no se acuerdan aquí como nada así claro que se acuerda estuvo mal va imagina de la cabeza le tocaron el cerebro y eso es delicadísimo del cerebro imagina perdió la perdió la memoria por un tiempo verdad porque cuando mi abuela cuenta la historia que cuando mi abuelo estaba ingresado en el hospital que recién no habían operado como él dicen que tenía hinchado el cerebro entonces no se acordaba de nada ni siquiera mi abuela se conocía es que dicen que las operaciones de aquí del corazón y las demás son las más delicadas si claro si pero pero si está bien pues ya casi tengo como el 70% pero se recobra entonces la memoria o sea algunas cosas que algunas cosas que se le olvidaron por lo que pasó pero después empiezan a recordar quizás no reconoce y ahora cuánto tiempo te reconoció siempre pues va abuela no jajaja 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 quien es esa muchacha que viene aquí a buscar no de verdad cuando estuvo utilizado y todo eso no te reconocía bien me reconoció si no le reconocía a tu abuela pero es que yo no fui como ocho días jajaja y a mí no me reconocía jajaja pero ya de ocho días en adelante si ah ok jajaja o sea vos no lo viste en ese tiempo quizás no es que cuando él estuvo en el hospital yo no lo fui o sea iba pero no lo admiraba jajaja cuando yo lloraba cuando no lo veía si y cuantos días o meses pasó él allí delicado delicado ya como unos cuatro meses un tiempo que quedaron en Santa Ana viviendo verdad si y él llegó algún tiempo que estaba así como demasiado demasiado más para allá que para acá si cuando lo quedaron a él este cuando le metieron a la como le dicen quirófano quirófano no hombre si él ya no conocía a nadie o sea que estaba llegó un momento que estaba si él es un milagro de dios que está vivo si y se me fue la que también iba a caer en estado vegetal para mí era bonito que me quedaba una vez ay no no yo le digo ese era bonito tiene un propósito para acá si pues recuerde que nos debe una cena jajaja tal vez a usted se lo olvidó a nosotros no jajaja 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 le pidió Coco ya jajaja bueno entonces tenemos que irnos como ti ya no al camino muchas gracias muchas gracias si los de los títulos de ricos no me ha mandado tamales y ahí lo tengo en la red de frío a mí me toca echar a la red de fría pero nadie le ofrece y qué vamos a hacer pero hay suscriptores que a ella la ven así en los vídeos así como cuando venimos aquí a la casa o la vemos de lejos y Pabuela que a veces pasan suscriptores aquí saludándola y Silvia también ha dicho que ha querido venir a conocer la vida no no ha venido pero decir que sí la quiere conocer si quiere que no es tu casa quiera ir a la piscina primero que le salgan ojo pero si dice que quiere venir a ver gracias es porque tal vez no ser una buena persona bien dadivosa pero como ven que con toda la voluntad y todo yo le digo a ver yo quisiera que si ustedes vienen yo les digo les preparo lo que pueda yo para que ustedes vengan el día de un tanto y si lo que van no viene yo lo compro si vos fueras como tu abuela sería bien diferente veate imagínate allá en la casa dijera vengan bichos cuando quieran yo les preparo aquí lo que ustedes quieran pero no es mi casa todavía no entonces cuando tengas tu casa cuando tengas la casa de ella si si de verdad vaya chivo no es que no estamos hablando de estar sentados y no que nos prepare pues comidita yo les voy a comprar un gran comedor super largo para cuando ustedes lleguen sentaditos ahí miren ah no entonces no se hable más entonces si esa casa tuya va a ser como en nosotros jajaja ah pues me da una llave de la casa jajaja para comer día a la vez y cuando nos sentemos todos para acá el par de maruchanas jajaja jajaja así para calentarte si 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 abuelo a usted le gusta el café si me gusta un 50% así porque la vez y nosotros le dijimos llevare el café al abuelo no no le gusta jajaja 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 no le gusta jajaja 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 para hablar desde el señor a esto está esta gente qué bonito bueno la vez y nunca nos invitaba a la iglesia suya nunca ha dicho vaya cuántas veces ha dicho vamos a la iglesia de mi abuelo entonces nunca nos ha dicho llegó el sobreviviente el sobreviviente vaya a ver esa era la razón y como ella de arriba le hablaba pensaba que esta vez ya no vengase con nosotros no cuida pura pupusa que le da porque que la tortilla no come la come fino es que el chucho es un sueño es que el chucho es un sueño es que el chucho es un sueño le aumenta a uno ya en la vida real es que nada es que el chucho es un sueño está pesado bolito está pesado ¿cuánto pesa bolito ya? ¿en serio? como 120 creo ¿cuánto pesa bolito? 120 kilos cuando nos llamamos para acá y les dijo no nos vamos a metalíos y no nos vamos a ver igual si y la ve si viene todos los días a visitarlos a ustedes todos los lunes todos los lunes viene si viene o no viene y cuánto tiempo está con ustedes conviviendo con una familia una media hora si solo viene y se va mireme no es que le decimos la vez y pensé hablarle el chucho y pena le daba escondiendo en la esquina si escondía la fuerza y dijimos que le hablaron pero no no ahí viene si se ha metido pa jajaja estamos en los grados de la voz en tu universidad es un gran diablo se nos nota por el cama entonces nos vamos muchas gracias entonces gracias por todo gracias así es muchas gracias 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 por el cafecito y el pan ahí los vemos otro día primeramente dios otro día de lluvia nos venimos para acá muchas gracias 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 a todos a todos muchas piscinas gracias eso 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 bien bueno acabó el día calla